Después de que usted termine de mirar este video, va a tener un criterio con respecto a lo que está ocurriendo actualmente a nivel de salud mucho más acertado y más libre. Porque la libertad mental está comprometida. La verdad es que hoy en día la humanidad ha caído en un estado de estupidez deplorable, de verdad, totalmente deplorable. Parece que hubiéramos renunciado a la capacidad de pensar con lógica y de ilvanar los pensamientos con coherencia. Bien, ¿resultado de qué? Resultado de toda esta manipulación tan terrible y tan tremenda que se viene haciendo ya desde hace tiempo, a través de los medios, me disculpan quienes estén vinculados a ellos, pero es así. Los medios han tenido mucho que ver en esto y, repito, la manipulación es total. Entonces, el ser humano... Gracias, papito. ¿Sabes qué es esto? Papaya. Qué pena, me disculpan. Que me dijo, en que se los presento. Mi hijo me trajo aquí un pedacito de papaya. Esto es papaya calada. Se hace con panela y queda como cauchudita. Deliciosa. Es que es un manjar. Riquísima, hijo. Bueno, sabe que estoy haciendo un videito acá, papá. Riquísima, rica. Gracias, hijo. Entonces, repito, los medios están involucrados en todo esto y yo pienso que hay que denunciar estas cosas. Porque no podemos seguir dejando que otros manejen nuestras vidas y manejen sobre todo nuestra mente. Los medios de comunicación tienen un poder enorme sobre la gente. Lo que se diga en los medios parece que fuera palabra sagrada, parece que fuera un dogma científico. Los perritos aquí molestan. Y realmente es una tergiversación grave la que se ha venido haciendo de todo este problema de salud que ya sabemos y del que ni siquiera se puede hablar. Porque hasta ya ha llegado el control que se tiene hoy en día sobre la opinión pública, sobre la expresión, la libre expresión. Han coartado todas nuestras, bueno, todas no, todavía nos quedan algunas. Muchas de nuestras libertades. Y nosotros somos cómplices en ello. Porque nos hemos dejado coartar esas libertades de una manera totalmente estúpida. ¿Cómo es que nos dicen que no podemos respirar oxígeno porque de pronto se nos entra un virus? Y hemos venido conviviendo con virus hace miles de años. Y hemos sido resistentes a ellos. ¿Cómo es que se nos dice eso cuando es obvio que si nos exponemos a un medio patógeno nos volvemos más resistentes? No es cubriéndose, no es tapándose, no es alejándose del otro, no es negándole el saludo. No, es al contrario, es todo lo contrario. ¿Cómo es que dejamos de respirar aire, oxígeno, por respirar nuestro propio gas carbónico, o por Dios? Y nadie dice nada. Y todo mundo estúpidamente le siguió el juego a este cuento. Yo estoy hablando de esto cuando ya la cosa está pasando. Pero ya había hablado en otros videos anteriores sobre el tema y sobre el nivel de estupidez al que hemos llegado. Pero no sobra volver a decirlo porque es tanta la inconsciencia de algunas personas que aún los medios les están diciendo ya pueden quitarse el trapito de la cara en la calle y lo siguen usando. Lo siguen usando, o sea, la gente está totalmente psicoseada con este cuento y siguen viendo a ese enemigo invisible por todas partes. Cuando nuestro sistema inmunológico está demostrado que es suficientemente poderoso para combatir ese gérmen y muchos otros. Entonces han magnificado una cosa realmente insignificante y la han convertido en un gigante inmenso. Papi, ahorita que está haciendo el video, ¿listo? ¿Cuál hora es? Ah, ahorita vamos por la sitio. Esto ya falta un rato, papi. Ya casi. Una y media hora. ¿Podrías que el papi? No, no. Me esperas acá. Entonces, me disculpa. Qué pena con ustedes. Bueno, lo que les quiero decir en este video es lo siguiente. Además de que nuestro sistema inmunológico es tan poderoso, podemos hacer uso de una técnica milenaria, que es la orinoterapia, para potenciarlo aún más. Entonces, desde la misma época de los Vedas, en la India, viene practicándose esta técnica de la orinoterapia. Todos los campesinos en todas partes del mundo han llegado a la misma conclusión, de que la orina es sanativa y que la orina cura infecciones y diferentes tipos de enfermedades. Entonces, negar eso es negar la evidencia. Ahora, si usted espera que la ciencia académica apruebe la orinoterapia, por supuesto que nunca lo va a hacer. Porque va contra sus principios y no solo contra sus principios, va contra su economía. Sabemos que la salud es un negocio. Todo el que no lo sepa está, mejor dicho, en las nubes. Pero la salud es tremendo, un negocio que mueve millonadas. Y si resultara una medicina, una panacea, como es la orinoterapia, que curara todas esas enfermedades, ¿en qué quedaría el negocio de las farmacéuticas, de los hospitales y de las clínicas? ¿En qué quedaría la profesión de los doctores, enfermeros y enfermeras? Entonces, esta técnica milenaria es un camino iniciático realmente. Porque es que no solamente es una terapia para curar enfermedades. Hay que decirlo también que es un método de acercamiento a sí mismo, de aceptación a uno mismo. Y es una terapia para curar todo tipo de interferencia, de nudos emocionales que hemos generado a través de traumas del pasado. Y que quedan ahí codificados en nuestra mente. Disculpen, es que hay bichitos por acá. Quedan codificados en nuestra mente, en nuestras emociones, alterándonos de una forma grave. Papito, por favor, déjame filmar, ¿sí? Hacen por allá. Entonces, la orinoterapia, repito, desde hace muchos años, miles de años, viene funcionando con efectividad. Y repito, es un camino de tipo espiritual. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver un desecho con la espiritualidad, con Dios? Primero le quiero decir que no es un desecho. Está demostrado que la orinoterapia, perdón, la orina, es un fluido que sale de nuestro cuerpo. No como algo que no sirve, sino como algo que el cuerpo no necesita en aquel momento, pero que es valioso desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista medicinal. Entonces, no es ningún desecho. Además, la orina funciona como un mecanismo, como un termostato, para regular la temperatura corporal. Y es el resultado de la depuración de la sangre. Prácticamente es como si fuera sangre sin el color rojo, sin glóbulos rojos. Con todos los elementos que contiene la sangre. Porque sabemos que 10 minutos antes, la orina era sangre. O sea, transcurrieron solo 10 minutos en convertirse de sangre a orina. Cuando vamos y hacemos chichi, estamos desperdiciando un líquido maravilloso, sagrado, curativo. Transmutador totalmente de nuestras emociones, que nos sumerge en un estado espiritual que altera nuestra vibración de una manera increíble. En otros videos yo he hablado de la orina potenciada o añeja. Bueno, aquí le quiero decir que, como usted es nuevo en este cuento, empiece con la orina fresca. La orina fresca es una maravilla también. Y es una forma de acercarse usted a un nivel más avanzado, que es la orina potenciada. Hágalo con baños, a través de baños, en todo el cuerpo. Pero no lo haga mecánicamente. Hágalo como un acto de amor hacia su cuerpo. Como una caricia, como una autogratificación maravillosa. Que nos permite encontrarnos consigo mismos, aceptarnos como tal. Vencer el asco que tenemos por nuestros propios desechos o productos. Aunque ya dije que no es ningún desecho. Más bien lo que produce nuestro cuerpo. Tenemos asco. Por ejemplo, uno tiene asco de la saliva. Y es estúpido, porque si la saliva está dentro de nuestra boca, entonces mantengamos un extractor para agotarla, porque es que asco. Se va a agotarla ahí. Si yo hago lo que voy a hacer aquí, seguro que usted se va a llenar de repugnancia. Pero no tiene nada raro. Mire. Esto es escupa. Esto es saliva. La volví a introducir a mi cuerpo. Parece un acto repugnante. Seguro. Y muchos de ustedes se están haciendo ahí arqueadas y están aterrados de ver a este señor loco que hace semejantes cosas. No. Esto es algo que produce nuestro cuerpo, que es sano, que es curativo y que si lo estudiaran juiciosamente encontrarían fundamentos científicos para formularlo como medicina. Al igual que la orina. Puede que usted esté pensando en cosas más asquerosas, como por ejemplo las heces o el semen. Primero que todo el semen no debe salir de nuestro cuerpo. Porque es... Todo es sagrado, pero si hay algo sagrado al máximo es esa sustancia, porque es el sumo de todos los procesos de nuestro cuerpo. Es la semilla de la vida. Ahora, las heces son desechos. Y seguramente están cargados de bacterias. Pero esas bacterias las reconoce nuestro cuerpo. Y no son ofensivas para el vehículo físico de uno. De pronto para otra persona sí. Pero lo que produce nuestro cuerpo no es dañino en ningún sentido. Entonces, ahora no le voy a decir que vaya a ingerir sus heces como lo hacen dando los animales. No. Pero lo que sí le quiero decir es que hay que quitar ese asco natural que tenemos hacia nuestro cuerpo y lo que producimos. Y que si usted logra hacer eso, usted ha dado un paso enorme, enorme en el camino del autoconocimiento. Y eso es más valioso que leerse 100 libros de sabiduría. Mire, mientras usted hace el baño con orina fresca, porque ahora empieza con orina fresca, usted siente la presencia de Dios. Si usted lo logra hacer como una caricia, como una autogratificación, como un acto amoroso hacia su cuerpo, usted empieza a sentir la presencia de Dios en ese líquido que antes era asqueroso para usted y que se untó en la cara y que se reflejó de él y que lo está disfrutando al máximo. Y encuentra a Dios en todo lo que existe, porque si lo encuentra en la orina, lo encuentra en la piedra, lo encuentra en el árbol, en el animal, mucho más en los seres humanos. Usted nos sensibiliza de una manera totalmente increíble, pero siempre y cuando se haga de esta manera, de una manera consciente y no de una manera mecánica, porque usted puede hacer un baño de orina y listo, pero no, no, eso así no funciona, así no funciona. Repito, tiene que ser un acto amoroso, un acto gratificante, un acto erótico, erótico. No se asuste con la palabra y disfrutarlo al máximo. Y repito, es un camino espiritual. Algún maestro gnóstico lo recomienda. Y pues, la verdad, yo le tengo mucho respeto a la Gnosis, por algo será. Por algo será. Entonces, le estoy dando claves a usted para que avance en este momento de oscuridad, de tinieblas, de estupidez que vive la humanidad y que cada vez es peor, porque el mundo virtual nos va estupinizando cada vez más. Yo no me imagino este mundo dentro de 20 o 30 años, cuando estos niños lleguen a adultos, influidos desde pequeñitos por el mundo virtual, por los juegos. No, vamos a estar, mejor dicho, en un estado tremendamente lamentable. Es decir, lo estamos ahora, que todavía quedamos algunos de la época anterior, que será dentro de 20 o 30 años. Bueno, esto era lo que le quería decir. Empiece la orinoterapia y sepa que eso le va a servir a usted para todas las enfermedades. Desde un problema en la vista, hasta una otitis, hasta una sinusitis, hasta una infección vaginal, incluso hasta una infección urinaria. ¿Puede creer usted? Una infección urinaria se puede curar tomando la misma orina. Usted dirá, no, eso está lleno de gérmenes. Claro que sí, está lleno de gérmenes. Pero eso el cuerpo lo reconoce, lo procesa y genera anticuerpos para defenderse. Recibí hace poco un testimonio de una señora de España que curó al esposo de cáncer con orina añeja. Increíble. También, utilizando la orina del mismo señor, porque se trata de usar nuestra propia orina, la de uno. No le había servido ningún medicamento y le funcionó la orinoterapia con orina potenciada. Hace tiempo también recibí un testimonio de una chica de Islas Canarias que se curó de la drogadicción y que no había podido de ninguna otra forma a través del uso de la orina. Todo lo que yo pueda decir a favor de este método es poco. Practíquelo. Practíquelo y me va a dar la razón. Mire, lo reto a que se haga baño de orina una semana, todas las noches, antes de acostarse. Después se ducha, tranquilo. Después se ducha. Pero disfrute siquiera una hora o dos horas haciéndose ese baño, acariciándose, disfrutándolo, sumiéndose en un estado espiritual que se da por naturaleza cuando usted entra en contacto con la orina, porque eso entra por la piel y va directamente a la sangre y por supuesto al cerebro y seguramente que producirá endorfinas o quién sabe qué sustancias poderosas y lo suben a uno en un estado maravilloso. Mi querido amigo, esto es Salud, Dinero y Amor. Despertar para valientes. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y me alegra que este mensaje esté llegando a muchas partes. Hace poco me llegó una invitación de un periodista de Univision, invitándome a una entrevista para ese canal en Texas y pues eso quiere decir que esto llega a muchos lados. No accedí a la entrevista porque no me gusta generar controversia y yo sé que hay mucha gente que no está preparada para esto. Entonces, no, si usted está viendo este video es porque ya está preparado para que le llegara este mensaje. Y desconfío de los medios, de verdad, con todo respeto de usted si hace parte de ellos, desconfío mucho de los medios. Entonces, sin más, para vivir mejor, Salud, Dinero y Amor. Despertar para valientes.